Estuvimos charlando mucho en el control, nadie quiere decir nada, estamos a punto de tener un casamiento y a punto de arruinarlo. Fabián Apardo, especialista en arruinar casamientos, ahora te va a quedar el mote Rolo Alma Sucia y vos sos especialista en arruinar casamientos. Qué feo. Hay que tener poco sentimiento como productora para poder decir... No, pero es importante. Perdón, no te escucho todavía. Es importante. Es importante. No debe ser importante. Perdón, a ver. No debe ser importante, perdón, no critiques a nuestra producción. No, te lo pido por favor. Ok, gracias. Lo que... Les voy a contar que fue lo que pasó que Rolo no quería decir. Ay. No, no. Ah, ¿lo vas a decir? Sí, obvio. Rolo no quiere decirlo. No, pero por suerte las decisiones las tomo yo. Ah, bueno, bueno. Tranquilo. Está re enojado. Vino una persona... Muy bien. Vino una persona al canal, fue a la sala de confesiones. Ay, no. En este momento está... ¿A la sala de confesiones? A la sala de confesiones, sí. Pero es una persona que entró acá... Tiró una bomba. Ay, no. Está cargando. Pero que volaron la sala de confesiones. Ah, no, no, no. No, no, no. Es discursiva. Sí, no sabes lo que fue. Ah, pensé que habían volado. No, no, no. Me preocupaba. Están todos bien. Una información tremenda. O sea, viene una persona, entró al canal, pidió ir a la sala de confesiones. Pidió ir a la sala de confesiones. Y lo que dijo ahí, ¿qué fue? Es tremendo. ¿Qué dijo? Ay, no. Ya lo podemos ver. Tremendo, tremendo como para sorprender. No, es tremendo. Discutimos mucho sobre si ponerlo o no. Y yo decidí que... O sea, hay una confesión reveladora. Eso es lo que pasa ahora. Eso es. Exactamente, sí. Ya la podemos ver. ¿Y qué, los dejo acá ellos? ¿Quieren que se queden acá? Gracias, Fabiana. Gracias, Fabiana. Gracias, Fabiana. Gracias. Ay, qué nervio. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué, Nico? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Nico? Nada. ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Nico! ¡Pará! ¡Por favor! ¡Cuidado! No, Nico, por favor. Así es el tropicio. Confesión reveladora. Confesión reveladora. O sea, me hacen parte a mí de la caída de este matrimonio. ¿Por qué caída? Señoras y señores. Señoras y señores. Ay, qué, Nico. Confesión reveladora en vivo. Confesión reveladora en vivo. María, te pido disculpas. ¿Y este quién es? Pero es necesario terminar con todo esto. Inés tiene que saber. Tenemos que terminar de una vez por todas con esta farsa. ¿Y este quién es? ¿Eh? Perdón, María. Pará, pará, pará. ¿Lo conocés? Perdón, ¿vos lo conocés? ¿Inés, lo conocés? No. María, tenemos que terminar con esta farsa. Perdón, ¿es ese señor? ¿Cómo te va? Ah, está acá. ¿Cómo te va? ¿Qué señor? Pará, pará, pará. ¿De qué estás hablando? ¿Hay que terminar con una farsa? Sí. ¿Hay que terminar con la mentira? Sí, es necesario terminar y que se ponen programadas. ¿Se tiene que casarse o no? No, no, esto es una locura. Esto es una locura. Es una locura total. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Juan. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Vuelvan a su lugar, por favor. Inés, volvá a tu lugar. Tengo una pareja a punto de casarse y venís vos a decir que es una locura. ¿A qué venís? ¿A qué venís? Vení, por favor. Vení, ubicáte acá. Vengo a contar la verdad de toda esta historia. No, 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 ubicáte acá, Juan. Vení, vení, por favor. Vení, por favor. Vení, por favor. Casi me rompo la rodilla recién pasando la funda roja. Vení, ubicáte acá, dale. No tengo mucho tiempo. ¿Qué querés decir? No, yo quiero contar la verdad. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. No, no es nadie. Disculpame, María, pero yo no puedo seguir viviendo con esto. Es necesario que todos sepan... ¿Qué? Pará, pará, pará. Callate, Juan. Que se calle que... Ah, entonces lo conoces. Ah, lo conoces. Callate, Juan. ¿Lo conoces? Lo hablamos. Mentirosa. ¿Es mentirosa ella? No, no soy mentirosa. Bueno, pará, no, sí, me dijiste que no lo conocía, ahora decís callate, Juan. Entendrías bonitas y... Pará, 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 pará. Callate, Juan. ¿Qué querés decir? Callate. Pará, un segundo. Decíle. Eh, hagamos una cosa. Subí el escalón y ubicate acá. El casamiento a la mierda, perdón que diga esto. No, en serio. No, 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 no. Este señor se tiene que... No, 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 es un parzante. O sea, vos decís que viene a mentir acá para reunir el casamiento. Es un mentiroso, es un mentiroso. Pero no te saques eso o no te querés casar, corazón. Sí, se me cayó. Pero no, no. Ubicate, no. María, vos sabés que yo no miento. ¿O estás suspendiendo el casamiento? No, Nico, no, 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 por favor. ¿Vos sos un parzante o qué venís a decir? Pará, ¿qué venís a decir? Atención, pará, un segundo. Perdón, Ivo, te estoy escuchando. ¿Te has abierto? ¿Te vas a algún lado? ¿Te vas? ¿Perdón, te vas? No, no, no. ¿Te vas del programa? No, 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 pero esto realmente... ¿De qué, Ivo? Ah, es como para llegar, termino y te vas. O sea, es como, ya está. No, no, es que... No, acá ya es cualquier cosa esto. De verdad quiero saber. Un segundo, un segundo, por favor. Que tiene una metáfora ahora. Escuchame, hay un casamiento a punto de suspenderse. Veo si se hace o no y nos vemos, dale. Así estamos, eso es lo que le pasa a Ivo. A ver. Esto es una locura. ¡Vete a silo, hermano! ¡Inés es mi hija! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Viste! ¡Mirá a Martina! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No jodamos! ¡No jodamos! ¡Pará, pará! Que lo tengo... Lo tengo conociendo sin sombrero. Un segundo. Muchas gracias por venir a traerlo. ¡Explicá esto! Un segundo, lo siento, espera. ¡Pará! ¡No, no, mi vida, no! ¡Explicá! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio todos! ¡Silencio todos! ¡Decí la verdad! Chicos, por favor, respiro. ¡No me lo puedo decir! ¡Chanta! ¡Sos una chanta! ¡Mentirosa! No, no, no. La verdad que yo no... Mentirosa trepadora. ¿Cuántos años? ¡Ubícate ya, por favor! ¡Ubícate ya! ¡Ahora me entendés por qué me quería ir! ¡Pero pará, Ivo! ¡Pará! ¿Viste, papá? ¿Vos le mentiste a Rosendo? ¿Vos le dijiste a Rosendo que Inés era su papá... Perdón, que Inés era su hija? No. Se hizo cargo como padre, bancó económicamente, moralmente, emocionalmente... ¡Ahora, yo era una familia! ¡Hasta la libre, no, tío! ¡¿Cómo?! ¡Pero libremente mentirosa, corazón! ¡Perdón, Rosendo, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir? Inés no es tu hija. Un segundo, chicos. Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Acá un segundo, María, un segundo, Inés. ¿Qué querés decir? No tengo palabras. No tenés palabras. ¿Qué querés decir? No, no, no. Rosendo, Rosendo no es tu papá. Tu papá es el señor Juan, ¿no, Juan? Yo soy el padre. ¿Y a vos que te borraron, te mintieron también, te sacaron afuera? ¿Qué te dijo? ¡Hablar, hablar! No, no, no. De verdad, o sea, estamos en vivo, ¿eh? Perdón. ¿Estás feliz, no? Por supuesto, se hizo justicia. No, no, no digas eso, ¿no? Se hizo justicia. ¿Vos sentías que no era tu hermana? Nunca la sentí mi familia. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? Me robaron toda la vida. Pará, pará. Un segundo, silencio, siente bien. Un segundo, a ver qué, a ver, Rosendo. No sé cómo pude hacerse cargo después de haberlo abandonado tanto tiempo. Pero ¿cómo no me voy a hacer cargo? Era muy joven en ese momento. Mentiroso también. Bien, Carme, a ver, lo escucho. A ver, Carme. Un segundo, silencio. A ver, Carme. No. No. Pareciera ser que hay mentiras felices. ¿Perdón? En serio, porque en definitiva acá María era feliz. ¿Me entiendo? Y Inés era feliz. Y Rosendo, usted también era feliz. No, pero yo lo amaba. No, no, y lo amaba. Claro que sí. ¿Vos te querés casar todavía? Claro que me quiero casar. ¿Vos te querés casar? Es el amor de mi vida. No, no. ¿Vos te querés casar así? Pará, pensalo bien, pensalo bien. ¿Se tienen que casar o no? Contra la puerta. Se tonta. Uy, 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 uy. Cuidado, Nico. No te has orquistado. Sí. No te has orquistado. Pará, pará. No, no, manténgan distancia. Manténgan distancia. Anda, anda a tu lugar. Anda a tu lugar. Anda a tu lugar. Vayan a tu lugar. No, no, no. Chicos, por favor, tenemos que respetar. Que no se acerquen, papá. Lo que está pasando. Silvia, te escucho. Inés está destrozada. Silvia, te escucho, dale. No, mi amor. No soy la hermana. ¿Cómo me gustan estas cosas? Estás contenta, Silvita, ¿eh? Silencio, chicos. Que sufra, que sufra. Esa malada. Me encanta que se acomoden a... ¿Vos cantás con Silvia, perdón? Martina, me invitas a la fiesta, mi vida. Ah, son íntimas ahora. Porque yo estaba por decirte, Martina querida, que no fuéramos de yo, pinante de gato. No, pará, pará, pará. ¿Qué habrá querés seguir? Pará, Silvia. Invitame a la fiesta, mi amor. Un segundo, un segundo, Juan. Ivo, voy con vos. No, estoy... No te vayas, Ivo, no te vayas. No, es que... Un segundo. No quería... No me digas, hija. No sé, tenía tanta ilusión. Nadie le habla a Inés, chicos. Nadie le habla. Por eso te digo de que esto iba a terminar bien. Y ahora siento tanta, tanta empatía por Inés que realmente estoy sin palabras. Inés, si querés, no me voy a ningún lado. Estás sin palabras. Para acompañarte. Inés, que no explique más nada, mentirosa. A ver qué querés decir, a ver. Que no lo puedo creer, que me mintió por año. Me está diciendo que me mintió por año. Ah, lo vas a... ¿Estás enojada con él? No, no. ¿Estás enojada con él? No, lo egoísta que es esta mujer. Lo egoísta que es esta mujer. Un segundo. La decisión más importante. Vos te querés casar. ¿Vos te casarías con esto, sí o no? ¿Cómo te vas a casar? Un segundo. Silencio, que responda él. Que responda en vivo. Silencio, cállense. ¿Te vas a casar o no te vas a casar con María? ¿Quién era el amor de tu vida? Es lo menos importante. Lo importante es lo que está pasando con Inés. Ok, ¿qué vas a hacer con Inés? Para mí sigue siendo mi hija. ¡Muy bien! ¡Macho! ¡Muy bien! ¡Aplausos de pie para Rosén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se van a casar o no se van a casar? Lo tenés que pensar. Yo soy tu padre. Lo tenés que pensar. O sea, son hermanas ellas dos. No me digas, hija. Son hermanas. No te las pudiste sacar de encima. Mala, mala, mala. No, no son hermanas. Una conclusión, doctor. Perdón. Casamiento en punto suspensivo. No, la plata se la va a quedar Martina. Mentirosa. La plata se la queda Martina porque no son hermanas. No son hermanas. A ver, Silvia, una conclusión, Silvia. Estás enojada, Silvia. Ah, no puede más, Silvia. Sí, la verdad es que amo este programa. No, no, ahora estoy muy contenta. Ahora estoy contenta. Se hizo justicia. Está divino. Me encanta. Me alegro muchísimo por vos, Martina. Bueno, lamento. Inesita, vas a tener que bajar el copete. No apoyes más los clandestinos, Linda. A buscar un laburito. Ah, bueno. Por favor. Rosendo, te felicito. Nos diste una lección a todos. Me tengo que ir, ¿eh? Feliz cumpleaños. Pero si todavía no es. Lo vas a matar. Es mala suerte. Lo vas a matar. Es mala suerte, Dios mío. Gracias, gracias. Nico. No, Rosendo. Anda, te digo.